Hola, alumnas, alumnos, padres, madres y educadores. Soy David Cuartíes, cofundador de Arduino y CT de Educación y os llamo para deciros que voy a tener un seminario en línea de la mano de Camp Tecnológico para hablar sobre nuestro nuevo kit, el Student Kit de Arduino. Nos vemos en Internet. Un abrazo. Hasta pronto.